Cuando hablamos de sueños, cuando hablamos de objetivos, cuando hablamos de cosas que quieres tener en tu vida, hay un pequeño problema detrás de eso y que para muchos de nosotros es una realidad. ¿Cómo diablos le hago para hacer realidad mis sueños? Yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video te voy a platicar de la forma más efectiva de empezar a hacer realidad tus sueños. Todos tenemos sueños, todos tenemos objetivos, la idea probablemente de hacer y vivir de lo que te apasiona es eso, es un sueño. Y el problema de los sueños es que están en el futuro y para muchos de nosotros se vuelve complicado y es verdaderamente un reto poder encontrar cuál es el camino o definir exactamente cómo es que ese sueño se va a hacer realidad. Y hoy te quiero platicar de una forma muy efectiva, una forma muy real y muy práctica de poder empezar a hacer realidad esos sueños. Y todo empieza con una visión de 12 meses. Lo primero que tienes que hacer es definir dónde quieres estar dentro de un año, dentro de 12 meses, en relación con ese sueño. Imagina, piensa todo lo que vas a estar teniendo, viendo, sintiendo, experimentando dentro de un año. Una vez que tengas clara esa visión, ahora vamos a hacer lo opuesto a lo que todo el mundo hace, que es trabajar del presente hacia el futuro. Ya tenemos el futuro, ahora nos vamos a regresar, vamos a irnos o venir al momento presente. Y para eso quiero que pienses en dónde tienes que estar, cómo tienes que estar y qué tienes que estar experimentando, sintiendo, teniendo, etc. Dentro de 6 meses, para poder estar donde quieres estar dentro de 12 meses en relación con ese sueño. Una vez que tengas clara la visión a 6 meses, ahora lo vamos a hacer a 3 meses y un mes. Entonces, dónde tienes que estar en un mes para poder estar en 3 meses, para poder estar en 6 meses y finalmente en 12 meses donde quieres estar. Y la parte más poderosa de este ejercicio es que te preguntes qué puedes hacer en este momento para poder estar donde quieres estar en un mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Y ahí es en donde ese sueño se empieza verdaderamente a volver a algo real, algo tangible, algo que puedes llevar a cabo en este momento. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer hoy para hacer realidad ese sueño? Piensa y define tu visión a 12 meses. Trabaja 6 meses, 3 meses, 1 mes y finalmente haz una lista de 3 cosas, 3 acciones que podrías llevar a cabo en este momento. Y ahora sí, no hay pretexto, ya no es solo un sueño, se convierte en un objetivo y en algo completamente real en tu vida por lo que estás trabajando para conseguir. Yo soy Marco de marcoayuso.com y te invito a que compartas este video, a que comentes cuál es tu experiencia, cuál es tu sueño más grande, cuál es tu pasión más grande y qué estás haciendo para hacerlos realidad. También te invito a que compartas este video con otras personas a las que sabes que les puede servir. Si aún no lo has hecho, que te registres, que te suscribas al canal. Y si estás viendo este video en otro lugar, además de marcoayuso.com, te invito a que visites marcoayuso.com para que encuentres mucha más información para ayudarte a descubrir y vivir de lo que te apasiona. Nos vemos en el próximo video.